La borrachera de don Fernando Arrabal como tertuliano de televisión española se produjo en 1989, aunque luego se viralizó en 2006 a raíz de la aparición de las páginas de internet con vídeos antiguos. En aquel momento, aquella borrachera le costó su despido de televisión española. Desaparezco de televisión española hasta que llega Pilar Miró y me rescata. Y entonces bajo Pilar Miró empezó a hacer El Mundo por Montera, el célebre programa en el que se emborrachó Arrabal, etcétera. Sí, que además parece ser que, según he visto luego en la biblioteca, aunque el incidente es uno de los vídeos de broma más vistos, pudo haber sido algo trágico, según le he escuchado de... Sí, bueno, tanto... Tuvo que venir la ambulancia, según... Sí, 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 efectivamente. Arrabal estaba tomando unas medicinas, para no sé qué dolencia pulmonar que tenía, y se le cruzaron las medicinas con la copa o las dos copas de chinchón que se había tomado. Y al término del programa, vamos, acababa de terminar el programa, que era en directo. Dos minutos antes se desmayó ahí, con los ojos en blanco, que le daban vueltas. Tuvimos que llamar a una enfermera, en fin, sí. Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. ¿Qué es? No te vas a hacer daño. De acuerdo, ¿eh? Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bolsotada. Mario Satch, la porta micros. Déjame hablar. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satch. A ver, no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo, si no se vence. Tampoco escribió usted en El Mundo que don Diego Garcedo y doña Manetina Iglesias le pidieron que no volviera a contar nunca más. Ese programa de Raval terminó a las dos de la mañana, pongamos, ¿no? Yo me fui a casa, lo vi, me dormí a las ocho de la mañana, ya estaba sonando el teléfono de los informativos, de la dirección de informativos de Telema, de Televisión Española, que me convocaban allí. Fue un espectáculo absolutamente lamentable, tratándose, en fin, de Fernando Arrabal, de una personalidad de su categoría, pues, en fin, todos los respetos, pero aquello fue un espectáculo muy, muy, muy duro que Sánchez Dragó, que es un excelente profesional, no supo evitar, impedir o frenar a tiempo. Yo creo que, si a mí se me puede acusar de haber prescindido, no del programa en absoluto, y a mí, a Sánchez Dragó, le dije, mira, esto no puede ser, no puede repetirse, y yo no puedo controlar lo que la gente ve antes de entrar en el plató, y yo ya lo sé, ya lo sé, pero, en fin, no sé, yo creo que si vemos que alguien está en unas condiciones que no pueda aparecer en la pantalla, porque el gran perjudicado aquí fue Fernando Arrabal, con su imagen, ¿no? Entonces fui, y Diego Garcedo, efectivamente, lo recibió en su despacho, y me dijo, bueno, Fernando, esto no puede ser, por lo de la borrachera de Arrabal, etc., así que queda prohibida la aparición de Fernando Arrabal en tu programa a partir de ahora. Y yo, inmediatamente, yo le dije, pues, ahí tienes mi dimisión, y la de todo mi equipo. ¡Hombre, Fernando, no te pongas así! Pero, bueno, Sánchez Dragó se sintió como muy molesto, interpretó que yo, lo que había prohibido, era que Fernando Arrabal nunca más saliese en televisión española, cosa que no fue verdad, y que, además, puedo demostrar que no fue verdad, porque en otros momentos, en mi etapa, participó en otro tipo de programas. No sé cuánto, entonces ya pacté que durante un mes no viniera Fernando Arrabal, cosa que en realidad no alteraba el curso del programa, porque no iba a venir en ese mes, y ya Diego Garcedo lo aceptó, y efectivamente las aguas volvieron a su curso. Hay cuestiones que, en televisión, y en una televisión pública especialmente, aunque yo soy partidario de que es una televisión muy abierta, pues hay cuestiones de estética, sobre todo, que tenemos los profesionales que evitarlas o que intentar minimizarlas. ¡Gracias!